Regresaron los setenta y dos llenos de alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que veis. Pues os lo aseguro, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús, ante la alegría de los 72 discípulos que regresaron, Él también podemos decir que expresa una gran alegría al reencontrarse con sus discípulos, que habían sido enviados por Él a la misión. Pero los discípulos no deben alegrarse por el éxito de la misma, sino porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Por esto, cuidado con encandilarnos con el éxito y los aplausos. La alegría de los discípulos debe estar cimentada en el cumplimiento del plan de Dios, en todo buscar la voluntad del Padre. Ese sí a nuestro Padre. No dejemos de trabajar por ser sencillos y pequeños, para así poder gozar el actuar de Dios en nuestras personas, y en todo nuestro alrededor, y en lo que nos toca hacer. Entonces gocemos el actuar de Dios en nosotros y en los demás, siendo sencillos. Hoy sábado, día de nuestra madre, nuestro gran amor a nuestra madre, que gracias a ella estoy de pie. Quiero tomar esta llamada de Jesús a la dicha que da la fe, para aplicarlo en este día a nuestra Madrecita. Dichosos los que vemos a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, los que la aceptamos como el gran regalo de Jesús, como Madre y compañera del camino, y la contemplamos de pie, junto a nuestras cruces del seguimiento a su Hijo Jesús. Dichosos los que tenemos una Madre siempre viva, siempre fiel. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre? Una Madre que nos lleva siempre hacia su Hijo Jesús. Fabio, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás peleado conmigo? Mi Hijo te quiere mucho y te está esperando. Siempre nos lleva a Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida. Dichosos porque vemos a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, la aceptamos y la escuchamos, la seguimos, como nuestra compañera en el camino de la vida, que siempre nos lleva a Jesús. Bendiciones.